Puedo oler la sangre y muchos lobos. El olor de esta sangre es... ¿Qué pasa, Abo? Ay, está bien muerta, los lobos hicieron todo esto, ella fue asesinada por ellos. Vamos, Isumaru, ¿Usted conoce a la niña humana? ¡Ay, amo bonito! Ya entiendo. Puedo ver a los hirvientes del otro mundo. Vamos a poner a prueba el poder del colmillo sagrado. ¡Uy, una prueba! ¡Amos, Isumaru! ¿Eso fue lo que dijo? ¡Amos, Isumaru! ¡Urgh! ¡Amos, Isumaru! ¡Amos, Isumaru! ¡Amos, Isumaru! ¿Resucitó? Disculpe, Amo Seshumaru. ¿Usted fue capaz de revivir esta chiquilla usando el poder del comillo sagrado? A vos, Seshumaru. No puedo creer que mi amo haya salvado una vida humana. Es increíble, pero escuché claramente cómo dijo el Amo Seshumaru que quería poner a prueba los poderes de esa arma. Ay, entonces a mí también me usó para comprobar si su espada tenía el poder. Ay, me quería matar. Janken se siente muy triste al saber la verdad. Ay, qué tristeza, pero ¿por qué me hizo esto? Amo Seshumaru, qué cruel fue conmigo. Espéreme, todo fue actuación. Ah, colmillo sagrado. ¿Quieres otorgarme el don para ayudar a los humanos?